A lo largo de Pakistán, miles de mezquitas permanecieron desiertas y en silencio este viernes, día del rezo más importante del Islam, después de que tres provincias suspendiesen los servicios religiosos por el coronavirus, a pesar de la decisión del gobierno central de mantener los templos abiertos. A primera hora de la mañana del viernes, el gobierno de la provincia de Punjab anunciaba la suspensión del rezo colectivo a las mezquitas, después de que la noche del jueves lo hiciesen en Sin y en Bulichistán. La medida permite a solo cinco personas permanecer en las mezquitas hasta nueva orden, en un país que ha registrado ya 1.235 casos del COVID-19 y nueve muertes. La mayoría de los contagios proceden de Irán, tras asistir allí a peregrinajes religiosos. La decisión de las provincias de cerrar las mezquitas llega en contraposición al anuncio el jueves del gobierno central, liderado por el primer ministro Imran Khan, de mantener los templos abiertos, aunque no se permitiría asistir a los mayores de 50 años ni a los niños. La brecha entre Khan y los gobiernos provinciales sigue así creciendo, ya que el primer ministro se negó a aplicar un confinamiento nacional por temor a que la población más pobre no tuviese que comer. Pero los jefes de gobiernos regionales decidieron imponer cuarentenas a pesar de ello.